¡Gracias! A su señal A la cuenta de tres Dos Uno Avisadores de Ayacucho Esta danza se realiza en tiempos de cosecha Donde los varones ingresan a la chacra Para realizar el trabajo Las mujeres están dormidas Y los varones los despiertan Para que ayuden en la faena Ejecutando así el trabajo de manera alegre Terminando la danza Con el famoso Servinacuy Que en quechua significa Casamiento andino Servinacuy Esta danza está ejecutada por el área de caja De Plaza Ría de la Molina ¡Fuertes aplausos! Estamos ya listos, preparados A su señal A la mesa de tres Dos Uno ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, linda guamanina! ¡Aquí ya venimos, aquí ya llegamos, linda guamanina! ¡Bailando, bailando, bailando, cantando, hasta el amanecer! Cantando, bailando, bailando, cantando, hasta el amanecer ¡Shh! 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 ¡Shh Un chudo ya es un chulio ya no Un chudo ya no Un chudo ya no Hey mama hey Hey! Hey! Oooo ¡Wooh! ¡Gracias! ¡Protom a ti! ¡Gracias! ¡Boo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!